Y seguimos informando precisamente lo que sucede en distintos puntos de Guatemala, Radio Cadena Sonora 96.9 FM, informándole siempre a usted y nos vamos directamente a su cuenta de Twitter donde nos hace referencia a esta información, Heidi, de última hora. Dice que en Chimaltenango, allanamiento, buscan a integrantes de bandas dedicadas a asaltos en la ruta interamericana. De hecho, Heidi, esta ruta interamericana en los últimos meses ha sido el escenario de asaltos por bandas que se dedican a robar, a matar, a destruir precisamente a las personas que transitan en este punto, a las personas que transitan en este sector. Y después de una serie de investigaciones, se deduce que son originarios de Chimaltenango y empiezan esta mañana pues toda esta serie de operativos en contra de desarticular esta banda, para poder desarticular esta banda de asaltantes de carreteras. Exactamente, en Chimaltenango entonces se llevan a cabo allanamientos operativos porque pues están buscando a integrantes de una banda que se dedica a los asaltos en la ruta interamericana. Ya se conoce de una captura, Ángel Cali Misa, noticia de última hora. Entonces ya están llevándose a cabo los operativos para pues poder de verdad ya de alguna forma terminar con algunos grupos delictivos, en este caso con una banda que se dedica a los asaltos en el área de la ruta interamericana. Esperemos que así se reduzcan estos meses.